Cualquier duda que tenga el auditorio, la comunidad de Te Quiero, con mucha confianza me la hagan saber, ¿sí? Y vamos a iniciar con Me Quiero, autoestima, ¿sí? Primero vamos a saber qué es la autoestima. Yo sé que a veces se escucha, bueno, es que es el amor propio, pero pues no sabemos en sí lo que es. La autoestima se refiere a la valorización que tenemos nosotras mismas o nosotros mismos de nuestras características físicas, mentales, espirituales incluso, ¿no? Que configuran nuestra personalidad. La autoestima, ustedes podrán preguntarse, bueno, es algo que se nace con ella, es algo donde la compro, donde la consigo, pues la autoestima se aprende, se entrena, es algo que constantemente se puede cambiar, modificar y la podemos mejorar por ende, ¿sí? Antes de continuar con lo siguiente, les pediría a los participantes que puedan tener una hoja a la mano, una pluma, un lápiz y un espejito. Bueno, voy a dar un poquito de tiempo para que consigan eso y ahorita continúo. Bueno, esperemos que ya lo tengan a la mano, vamos a continuar. La autoestima no es un tema ligero, no es un tema sencillo, sino que se compone de distintos escalones. Imaginemos que la autoestima tiene seis escalones y que es una escalera, ¿sí? Imaginemos también que hay enfrente de nosotras, de nosotros, una enorme escalera, ¿sí? Y que uno de esos escalones que queremos subir está incompleto o roto o dañado y nosotros queremos subir esa escalera hasta llegar a la cima. Pero entonces, ¿cómo nos ponemos de pie sobre un escalón roto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues nuestra pierna se va a caer y nos podemos lastimar. Así que trabajaremos juntas para que cada uno de estos escalones estén en perfecto estado para que ustedes lleguen a la cima. Al tener una autoestima sana, fortalecida, ustedes van a poder lograr lo que quieran, lo que se propongan, incluso, como menciona Tatiana, incursionar en el mundo tech. Y no solamente en eso, en la parte personal, profesional, con las relaciones, con los hermanos, con los compañeros de trabajo, con las amigas incluso, ¿no? Bueno, vamos a revisar en qué se basa esta parte de la escalera de la autoestima, ¿sí? El primer escalón es el autoconocimiento. Te conoces, el autoconcepto. Tienes un buen concepto de ti misma, autoevaluación. Te valoras o incluso, pues, eres tu propia enemiga y te juzgas. La autoaceptación es el siguiente escalón, el cuarto. Es si te aceptas todas las partes, o sea, de ti misma, no solamente corporales, sino tus cualidades. El autorrespeto, te respetas y, por último, conseguimos la autoestima. Si lo ven, no es que pensemos que la autoestima es solamente el amor propio, sino que conlleva otros aspectos, otros escalones. Bueno, vamos a ir revisando cada uno. En autoconocimiento es tener el conocimiento de nosotros mismos, o sea, saber qué cualidades tengo yo, para qué soy buena, qué puedo mejorar. En autoconcepto es la opinión que tengo de mí misma y lleva un juicio de valor. Ah, soy buena para dar estas pláticas, o soy buena para pintar, soy buena para hacer páginas web. En la autoevaluación, que es el tercer escalón, se produce cuando evalúas tus propias actuaciones, esto quiere decir tus conductas, lo que yo hago. Una forma de evaluación es la autoevaluación de nuestro trabajo profesional y de nuestras actividades diarias. En cuanto a la autoaceptación, que es el cuarto escalón, es tratarnos con cariño a nosotras mismas, reconocer que somos valiosas, dignas de ser queridas y respetadas, a pesar de, pues, que no somos perfectas, ¿no? La perfección es algo que no existe. Es algo que socialmente se puede buscar o esperar de nosotras y que es algo que es imposible de alcanzar. En el quinto escalón es el autorrespeto. Aquí es que cada persona, nosotros mismas, debemos de tener nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos para alcanzar una plenitud, estar conforme en que si yo tengo una idea clara de lo que yo quiero, pues nadie me va a mover de ahí, ¿sí? Cuando alguien trata de conformar a los demás o solamente recibe órdenes siendo sumisa, pues probablemente no sea feliz porque no está haciendo lo que te gusta, no estás haciendo lo que te gusta. Y por último ya alcanzamos la cima, que es la autoestima. Aquí nos referimos a la valoración, percepción o juicio, incluso puede ser negativo sobre nosotras mismas, ¿sí? Y que tiene relación con nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias. Como lo mencionaba, es algo que se va trabajando a lo largo de la vida, no es estática, va cambiando. Hay experiencias que nos pueden hacer modificar nuestra autoestima para hacernos sentir con bienestar o al contrario, hacernos sentir con malestar. Un ejemplo, si yo tengo un accidente donde yo lastimo, se lastima mi pierna y me la tienen que hacer una intervención quirúrgica y la pierdo lamentablemente, eso puede modificar mi autoestima y me va a mover internamente dependiendo de mis fortalezas o de mis virtudes. Entonces, es algo que se va modificando y si sucede este lamentable hecho, lo puedo yo mejorar. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio referente al autoconocimiento. Yo les pido que en una hoja, en un espacio pequeño, puedan anotar 10 cualidades y 10 áreas de oportunidad. Las cualidades son las virtudes, fortalezas, es decir, yo soy valiente porque me he enfrentado a cosas inimaginables. ¿No? Creo que todos ahorita, con la pandemia, somos valientes al enfrentarnos en una situación que nos genera incertidumbre, que nos genera malestar emocional, físico, económico y en las áreas de oportunidad, ¿qué es lo que yo puedo cambiar, que puedo mejorar? Voy a dar un poquito de tiempo para que lo puedan hacer en sus casas. Y, bueno, este es un pequeño ejercicio, como lo menciono, que nos ayuda a conocernos a nosotras mismas, saber qué me puede ayudar a mí para incursionar en algo nuevo, aprender algo nuevo, y que me dice qué recursos son los que yo cuento ya como persona, de qué estoy hecha y me ayuda a identificar qué es lo que quiero de mí y, sobre todo, a darme cuenta de las necesidades que deben de ser cubiertas. Voy a avanzar. Y, bueno, vamos con el segundo escalón, que es el autoconcepto. ¿Qué concepto tengo de mí misma? ¿Qué idea tengo? ¿Sí? Bueno, este ejercicio consta de tres partes. En una hoja o en el espacio que ustedes tengan disponible, van a dividirlo en tres. La primera es reconocer los puntos buenos, o sea, lo que más me gusta de mí, lo que más te gusta de ti. Vas a escribir todo en términos positivos, de compasión hacia ti. O sea, que sean amables contigo y vas a iniciar cada atributo con la palabra yo. Yo soy, yo tengo, yo he logrado, yo soy maravillosa. y una vez hecho esto, pues la segunda parte es observar cómo te agredes, o sea, de qué manera te autocriticas. Como lo mencionaba, a veces somos nuestros peores enemigos o peores críticos. Soy muy dura, puedo ser muy dura, con, ay, es que esta situación no me va a salir bien, porque, no, es que yo no soy, si me gusta dibujar y creo que, que no soy buena en eso, pues me puedo criticar y perjudicarme en vez de decir, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Entonces, ¿qué autocríticas te haces a ti misma? Quizás esta lista se te pueda hacer mucho más fácil que la lista anterior de tus virtudes, ¿sí? Tómate un tiempo y hazlo lo más completamente posible que puedas. ¿Qué críticas te haces a ti misma? O incluso, también aplica qué te han dicho los demás que eres en forma negativa, eres enojona, no sabes dibujar, no entiendes matemáticas. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te has dicho a ti misma? Y por último, la tercera parte es, bueno, convertir estas piedras en oro, ¿sí? Para comenzar, vas a reconsiderar cada una de las críticas que colocaste y vas a asegurar que son verdaderas. Realmente es así. Si alguna de estas no estás el 100% segura de que sea cierta, le vas a colocar a un lado una F de falso. Y en contrario, se afirma la verdad a un lado entre paréntesis o como tú quieras colocarlo, la vas a poner una B de verdadero, ¿sí? Luego, lo vas a volver a revisar y te lo vas a replantear de una manera afectuosa o agresiva como una área de oportunidad. ¿Sí? Si me han dicho que soy enojona, pues puedo replanteármelo. A veces me enojo o me enojo por esta situación. Porque alguien me habla mal, porque me hacen mala cara, ¿sí? Pero soy amable conmigo misma. Vamos avanzando, vamos por el tercer escalón. Aquí, bueno, es un ejercicio de autoevaluación y tiene objetivo de que tomes conciencia sobre la relación entre tu trabajo, el valor que tú le agregas a esta actividad que tú realizas y tu autoestima. También que reconozcas cuáles son los criterios en base a los cuales les das o no valor a tu trabajo. El primer paso es estar en un lugar cómodo y después hacer una lista con los tipos de trabajo que a ti de niña te hubiesen gustado tener. O si ahorita estás buscando un trabajo o apenas vas a iniciar a estudiar, bueno, ¿qué trabajo? Es el que tú deseas realizar, cuál es tu empleo soñado, ¿sí? Y que puedan ser posibles para ti. Una vez hecho esto, a un lado de cada trabajo ya que tengas la lista vas a poner un signo positivo o negativo según el valor que le des. Por ejemplo, si yo hubiese querido ser y hiciera así bióloga y después psicóloga, pues yo le pondría más a la psicología un positivo y negativo a la biología que no es que me interesó tanto la biología, ¿sí? Según el valor que tú le das, piensa en qué criterios usas para ponerle positivo o negativo a tus opciones. Por ejemplo, yo la biología sería negativo porque a mí me gusta más el trabajo con las personas, me gusta apoyarlas a su crecimiento personal, a poder sanar heridas emocionales, a propiciar el desarrollo de cada persona que pueda desarrollar sus potencialidades de acuerdo a sus talentos, a sus virtudes y áreas de oportunidad. Una vez hecho esto, vamos por el tercer paso. si en este momento no tienes un trabajo remunerado, reflexiona acerca de por qué no lo tienes. Bueno, quizás pueda estar pasando que sea por la pandemia, quizás no, ¿sí? Pero, ¿cómo te sientes en cuanto a tu nivel de independencia económica, al uso del dinero que tienes, quién te apoya, cómo le haces para tus gastos, para cumplir tus metas, si quieres estudiar algo, si necesitas algo? ¿Y de qué manera te puedes hacer responsable para satisfacer tus necesidades? ¿Cómo te las arreglas? ¿Qué es lo que vienes haciendo? En cambio, si tienes un trabajo remunerado, ¿cómo es que valoras tu trabajo? Ya sea por el sueldo, por cómo contribuyes al bienestar, a los demás, que aportes algo, algo de valor a la sociedad, a las personas que sean tus clientes, que trabajen directamente contigo, tus compañeros, por el grado que posibilita pues tu supervivencia personal, de decir, bueno, ahorita estoy cómoda, quizás no gané tanto, pero estoy cómoda porque satisfago mis necesidades básicas. La comida, un techo, ropa, pero quizás no te está aportando algo más, un valor personal, de decir, me hace feliz lo que yo hago. en tener también en cuenta cómo te permite alcanzar tu ideal de persona, o sea, de decir, mi plan, mi proyecto de vida es estar en este trabajo porque lo amo, me apasiona, o en cambio dices, no, no me veo aquí en dos años, en un mediano plazo. si es rutinario tu trabajo, si es creativo, si es retador, si es un ambiente laboral insano, con peleas, con estrés, o si hay algunas otras razones por las cuales estás valorando tu trabajo o no lo valores, vas a describir cuáles son. Vamos a continuar esta parte de la auto evaluación. ¿Cómo crees que los demás, las personas que directamente dependen de ti económicamente, cómo valoran tu trabajo? Si tienes pareja, tu pareja ¿qué te dice? Tus padres, hermanos, incluso si tienes hijos, lo valoran, te dicen, ah, yo me siento orgulloso de que tu mamá, de que tu hermana tengas este trabajo que estás desempeñando. Otra reflexión sería, ¿consideras que sería igual si fuera hecho por un hombre tu trabajo? ¿O en cambio notas algún estereotipo o alguna barrera, barrera en cuestión del género? ¿Qué identificas? ¿Cuáles son? Una vez teniendo esto, pues vamos avanzando. ¿Notas alguna relación entre el valor que le das a tu trabajo y el que te das a ti misma como persona? ¿Crees crees que tu trabajo hecho o lo que tú haces te da un valor como persona? ¿O es lo que tú haces? ¿O crees que es lo que te define? ¿Sí? ¿Cómo mides el éxito en tu trabajo? ¿Cómo puedes saber que tienes éxito en él? ¿Sí? ¿De qué te puedes dar cuenta? ¿Ha cambiado en algo tu valoración en cuanto a tu trabajo y así a ti misma? Quizás iniciaste en ese empleo por alguna idea, por alguna expectativa, por querer conseguir algo, por querer crecer en la empresa y quizás te das cuenta que no está haciendo lo tuyo? O quizás dices, bueno, si hay la oportunidad de mejorar, ¿de qué te puedes dar cuenta? También vamos a revisar para todas aquellas que trabajan en casa. A veces culturalmente las mujeres pues llevamos trabajo profesional y trabajo de casa. Bueno, entonces vamos a hacer una lista con las ideas que tienes acerca de los distintos tipos de tareas que se requieren para que funcione tu casa, tu casa, tu familia, qué rol desempeñas. Vas a comparar esta lista con las actividades que realmente se realizan en tu casa en toda una semana. Es decir, bueno, en mi casa se tiene que barrer, se tiene que atrapiar, sacudir, abastecerte de alimentos, de medicamentos, qué es lo que se necesita en tu casa. Una vez hecho esta lista, vas a reflexionar cuáles de las actividades se te han olvidado o se te habían olvidado, porque crees que las olvidaste, quién se encarga la mayoría de las veces de cada tipo de trabajo, ¿sí? ¿A qué crees tú que se pueda atribuir o que se deba a este motivo? ¿A qué si tu mamá, si tu pareja, si tu hermano, hace todas las actividades o incluso tú? ¿A quién le corresponden estas actividades cotidianas? ¿En qué condiciones de sueldo, honorarios, vacaciones, jubilación, aguinaldo, se realiza tu trabajo? ¿Tienes las condiciones necesarias? Si es algo negativo, cuestionate, te invito a que te cuestiones qué haces ahí, que te mantienen ese trabajo. ¿De qué te puedes dar cuenta? ¿Ha cambiado tu perspectiva ahorita a partir de este ejercicio, de las labores que haces en casa, de tu trabajo, de recordar cuál era tu trabajo soñado? ¿Te estás desempeñando en eso o no? Si sí te estás desempeñando en tu trabajo soñado, ¿qué fue lo que tuviste que hacer? ¿Qué te impulsó a seguir, a continuar? Y si no es así, ¿qué te lo ha impedido? ¿Qué barrera tienes? ¿De qué te das cuenta? Bueno, vamos a pasar al siguiente escalón. Que es un ejercicio de auto aceptación. Para este momento yo les pido que puedan tener a la mano un espejo aunque sea pequeño de bolsillo y se puedan parar enfrente de él, párate enfrente de él, obsérvate bien desde la cabeza hasta los pies. aunque sea pequeñito observa cada parte de ti y vas a pensar, vas a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi creencia más negativa con respecto a mí misma? ¿Qué es lo peor que te dices? Estoy gorda, estoy fea, no me gusta mi nariz, no me gusta mi piel. No me gusta mi cabello. ¿Qué es lo que te dices? Piénsalo, tenlo en mente, obsérvate bien, perfectamente bien. Tú eres la experta en ti. Conoces cada parte de tu cuerpo. por consiguiente, en voz alta, vas a mencionar la siguiente frase. Deseo liberarme de la resistencia que me impide y vas a notar qué emociones tienes respecto a ti misma, tus sensaciones y tus pensamientos. ¿Sí? Si yo pienso que estoy gorda, que estoy fea, que no me gusta algo de mí, voy a decir que me libero de la resistencia que me impide sentirme bonita, que me impide sentirme capaz, que me impide aceptar lo que tengo, aceptar lo que soy. Hay cosas características que si bien no nos pueden gustar, ¿qué es lo que podemos hacer para sentirnos mejor? Si no me gusta mi piel, ¿qué es lo que puedo hacer? Mejorarla, cuidarla, darle lo que necesita. Si tengo sobrepeso y me está ocasionando un malestar físico, enfermedades, ¿qué es lo que yo puedo hacer para estar mejor? Ir al doctor, ir a la nutrióloga, cuidar mi cuerpo, mi alimentación, llevar una vida saludable, hacer ejercicio, dormir. Y también quiero que reflexiones, que pienses estas ideas que tienes acerca de tu cuerpo, ¿quién te las ha mencionado? ¿Fuiste tú sola? ¿Alguien te las dijo? ¿Lo aprendiste? Vamos a pasar al siguiente escala. Vamos por el autorrespeto. Bueno, esta actividad te va a ayudar a identificar los pensamientos, sentimientos y conductas que son dañinos para ti. A tener, a diseñar razonamientos, pensamientos alternativos que te ayuden a tener un diálogo contigo misma más agradable, que te impulsa a ser mejor. ¿Sí? En una hoja vas a escribir alguna situación que te haya provocado preocupación, malestar, incomodidad, incertidumbre. Después, incluso a la vuelta, puedes describir el pensamiento negativo que se ha derivado de esa situación. Posteriormente, vas a pensar en cómo te ha afectado ese pensamiento negativo y escríbelo. ¿Ha impactado en tus relaciones personales, en tu escuela, en no animarte a hacer las cosas? ¿Qué es lo que te ha venido robando este pensamiento negativo? ¿Qué no te deja hacer? Y por último, vas a cambiar ese pensamiento negativo, ¿sí? Que pueda contrarrestar los efectos, los efectos de ese pensamiento que no te ayuda a avanzar, que no te deja crecer. Sé amable contigo misma. Y ya por último, vamos con un ejercicio de autoestima. Aquí yo te invito a que te cuidas día con día aquí. Puedas observar qué es lo que te dice tu cuerpo, qué es lo que te dicen tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, que puedas vivir el presente, porque el presente te ayuda a vivir una vida plena, plena y satisfactoria. Las personas no tenemos el conocimiento de lo que va a pasar al futuro. Podemos planear y esa planeación no tenemos el pleno control de que vaya a suceder así. Por lo tanto, yo te invito a que vivas en el presente, que te puedas enfocar en lo que tienes para construirte, para construir tu futuro. qué es lo que quieres lograr, cómo lo vas a lograr. Por lo tanto, no dejes la felicidad para mañana, disfrutadas de hoy, disfruta tener todas las emociones, enojo, miedo, tristeza, que son parte de la vida. ¿Sí? Aquí en el ejercicio último de la autoestima, es que cada día te dediques mínimo cinco minutos, cinco minutos para ti, para relajarte, para cuidarte a ti misma, tú puedes elegir cualquier actividad que te guste, no tienen que ser algo exagerado, como ir al spa, como ir al gimnasio, o gastar, es algo que tú decides qué es lo que quieres hacer, qué es lo que puedes hacer, que te des un regalo para cuidar de ti, para quererte, apapacharte, puede ser un chocolate, un baño relajado, un paseo en bicicleta, escuchar música de ese grupo que te gusta mucho, ver alguna película Netflix o serie, estar en la comunidad de te quiero, encontrar personas que puedan tener tu misma dirección, que quieren aprender igual que tú, no sería todo de mi parte, Muchas gracias. Igual para la comunidad de Te Quiero. Si alguien necesita apoyo extra, pues pueden seguirme en mis redes sociales que están aquí. Las pueden visualizar. Igual si alguien necesita acompañamiento psicológico, con mucho gusto se pueden acercar conmigo y cualquier duda, comentario que tengan, acérquense. No están solas y podemos caminar juntas para que tengan un bienestar emocional, una sana autoestima y que puedan lograr lo que ustedes se propongan. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.